La investigación sobre el deceso del E.M.Pain continúa y más detalles comienzan a salir a la luz. Recientemente, el sitio TMZ reportó que el cantante solo intentaba escapar de su habitación de hotel a través del balcón del hotel en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, cayó fatalmente. Recordemos que el exintegrante de One Direction perdió la vida a los 31 años después de caer desde el balcón de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Desde el comienzo, hubo mucha especulación al respecto. Algunos teorizaban que todo había sido un fatal accidente, mientras que otros aseguraban que había decidido acabar con su vida. La autopsia reveló que el joven tenía varias sustancias prohibidas en su sistema. El comunicado oficial de las autoridades especificó que todas las lesiones que presentaba Pain eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y o también la intervención física de terceras personas. En medio de todo esto, el sitio noticioso TMZ informó que el cantante perdió la vida mientras intentaba escapar de su habitación de hotel. De acuerdo con su reporte, al E.M. no le gustaba estar encerrado, una secuela de los años que pasó viajando de gira con One Direction. A raíz de esto, trató de salir de su cuarto de hotel en Buenos Aires, cayendo en el proceso. Un mes antes de su deceso, Liam Payne intentó algo similar en una casa de alquiler en Florida. En aquel entonces, usó una manguera de jardín para descender del balcón, tras supuestamente una borrachera. Cabe resaltar que la autopsia del cantante también arrojó que hubo una falta de defensa o reflejo de autopreservación en la caída, aparentemente por las sustancias que tenía en el sistema. Hace algunos días, el diario británico Daily Mail publicó unas impactantes imágenes de las cámaras de seguridad del Hotel Casa Sur, donde se hospedaba Pain. Dicho material abarca un periodo de 10 a 15 minutos previos al deceso del cantante. Las imágenes sugieren que pudo haberse desmayado en el lobby del hotel y los empleados no actuaron con la diligencia necesaria al no solicitar asistencia médica de inmediato. Este material contradice la versión de los empleados del hotel, quienes testificaron que el actor estaba actuando de forma violenta, siendo ese el motivo por el que llamaron al 911. Cabe mencionar que, en su momento, un huésped del hotel confirmó que el artista se había desmayado, por lo que los empleados lo llevaron a su habitación. Los culpables de la muerte de Liam Payne. La Fiscalía Argentina han señalado a tres personas como los responsables del trágico fallecimiento del integrante de One Direction, dos empleados del hotel que presuntamente le facilitaron las sustancias ilícitas que tenía en su sistema y la última persona que lo vio con vida, quien fue acusado formalmente de abandono de persona. Hasta ahora, los tres involucrados están libres, pues se habrían presentado por voluntad propia a declarar y entregaron su pasaporte. No obstante, se les prohibió salir del país. ¡Gracias!